Cuando el sol roce tu piel y la arena se mezcla con tus pies Cuando la brisa del mar te susurre mi nombre Cuando vayas a comer, cuando vayas a cenar Cuando besándola estés, acuérdate de mí Cuando vayas a dormir, cuando el sol esté a punto de salir Dedícame un suspiro y no, no te diverses lo que digo Felices vacaciones, disfruta de la playa, dile ella que la amas Y cuando llegue la noche acuérdate de mí Sumérgete en el mar, ve con ella a bucear Y cuando cierres los ojos acuérdate de mí No te juzgo si la puesta de sol Desata un poco de culpabilidad Y al compás yo en te amo mi recuerdo Te haga llorar Pásala genial, revivan el amor Dedícale ella a las frases que escribiste para mí Felices vacaciones, disfruta de la playa Dile ella que la amas Dile ella que la amas Y cuando llegue la noche acuérdate de mí Sumérgete en el mar, ve con ella a bucear Y cuando cierres los ojos acuérdate de mí No te juzgo si la puesta de sol Desata un poco de culpabilidad Y al compás yo en te amo mi recuerdo Te haga llorar Felices vacaciones Fruta de la playa Y todo el tiempo Recuérdame a mí ¿Cómo se llama la rola? Puerto Vallarta Puerto Vallarta Puerto Vallarta ¿De Chihuahua? Totalmente Chihuahua De la banda Monse Para el mundo Para el mundo Esta madre se va a hacer famosa De mí se acuerdan Mira si es una cosota Mira si es una cosota